Oigan, Anahí, mi querida Anahí va conquistando batallas y por muchos años enfrentó una muy fuerte, un tema de salud, los trastornos alimenticios. Ahora lo habla, comparte un mensaje poderoso, importante para varias mujeres. ...problemas alimenticios que van como así, ¿no? Total. Como casi. Sí. Y se ve que el día de hoy estás sanada y estás trabajada. ¿Lo has trabajado eso a nivel profesional? Bueno, ha sido un camino muy largo de, por supuesto, primero cuando yo empiezo a tener ciertos problemas, sí, empiezan obviamente de una forma emocional, mental y se vuelven un tema físico en mi caso. Yo estaba muy chica, Gus, yo tenía 14, 15 años, en un medio en el cual siempre pues muy en el ojo del huracán, muy juzgada, muy señalada, muy criticada por lo que fuera. Pues sí, puedes caer, ¿no? Y en este caso yo caí en un tema de un desorden alimenticio y una dismorfia corporal muy, muy fuerte que me tomó muchos años poder superar. No superar, está mal dicho, poder saber manejar, porque esto es un tema que no se va a ir nunca y lo tengo claro, hoy lo tengo claro. Mientras más peleaba porque se fuera, menos se iba. Hoy lo tengo claro, hoy sé para dónde canalizarlo, hoy soy una mujer que el ejercicio es mi mayor terapia, que me siento bien, que me gusta estar sana para mis hijos, para mí, para mi vida. Son esa parte donde soy yo al 100%, donde me quieren, me aman, los quiero y los amo. Somos un equipo, somos una familia y somos cuatro muéganos. Me voy a comportar como las tías de las familias. Sí. ¿Y la niña para cuándo? ¿Cuántas veces no te lo han dicho? ¡Okela! Me lo han dicho. Yo toda mi vida pensé, siempre pensé que iba a tener una hija niña, no sé por qué, como que yo me imaginaba que iba a tener a Mía, obviamente. A tu Mía Colucci. A mi Mía Colucci. Pero de pronto la vida nos encarga de recordarnos que no hagamos planes y hoy soy la mamá de niños más felices de este mundo. Y además, sobre todo, te voy a decir que vemos tan fácil que alguien tenga hijos, vemos tan fácil que un niño nazca bien, que un niño nazca sano. Oye, es un milagro. Mi familia está llena, está feliz, somos felices, no necesitamos nada más. Sería pedirle de más a la vida. Mira, ahora se ve contenta. Está muy contenta ella. Y qué bueno que tenga en mente su salud todo el tiempo. Exacto. Exacto. Y que justamente hablando de este tema que es más común de lo que podríamos creer. Bienvenida, maestra Rocio Valse. Oye, ¿sabes qué está buenísimo? Algo que estamos platicando con André y es que se fue de viaje. ¡Ay, sí! Anda por el mundo. Que fuiste a la ciudad de los canales y a la reina del Adriático. ¡Qué bárbara! Aparte, ya saben que a mí me encanta andar de pata de perro, como diría mi abuela. Yo sé que el viaje y viaje. Sí, entonces me fui a Venecia. ¿Y quieren visitarlo junto conmigo? Por favor. Vamos a verlo. Danos el honor. Familia, el día de hoy me encuentro en Venecia y quiero que me acompañen a conocer algunos datos interesantísimos de esta hermosa ciudad. Venecia es una ciudad mágica que parece flotar sobre las aguas. No tiene caminos, sino canales, incluida la vía pública del Gran Canal, bordeada de palacios renacentistas y góticos. Tiene aproximadamente 170 canales navegables que facilitan los desplazamientos de la población local. Pero, ¿cómo se pudo construir Venecia? Bueno, antes de que Venecia se convirtiera en lo que sabemos que es hoy, el área era una laguna fangosa y pantanosa con todas las islas esparcidas. Para transformarla en la ciudad flotante que ahora se conoce, los primeros pobladores tuvieron que drenar la laguna y cavar los canales. Instalaron estacas de madera o troncos. Luego construyeron plataformas de madera encima de las estacas y colocaron piedra encima de ellas. Los edificios de Venecia se construyeron sobre estos cimientos. Venecia está conformada por 118 islas que están unidas entre sí por más de 400 puentes y es una ciudad completamente peatonal. Venecia puede suponer toda una aventura. Una vez que te atrapan sus callejuelas sinuosas y aparentemente interminables, sus puentes que incrementan aún más la desorientación, no queda otra opción que seguir caminando y caminando. Y en realidad esto es fantástico ya que no hay mejor manera de explorar Venecia que perdiéndose en ella o recorriéndola por sus canales. Las góndolas son uno de los símbolos más famosos de Venecia y son conocidas mundialmente. Este barco típico veneciano es muy antiguo y es el resultado de una serie de técnicas artesanales de gran complejidad. Una góndola mide 11 metros de largo y pesa 600 kilogramos. Estas barcas tradicionales se usan como medio de transporte por los estrechos canales venecianos desde hace más de 10 siglos y se han convertido en todo un símbolo de la ciudad. Todos los canales varían, pero en su mayoría tienen entre uno y medio y dos metros de profundidad. Si planeas visitar Venecia en verano, cuidado, tienes que tomar tus precauciones porque estamos a casi 40 grados y también prepárate para encontrarte con multitudes porque reciben más de 6 millones de turistas al año. Yo soy Andrea Basarte y esto es Para Saler el Sol. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Con el calor que hacía yo sentía que estaba en Monterrey, de verdad, de verdad, pero no, padrísimo la pasé. ¡Qué bonito se ve! ¡Te estabas derritiendo con con de chocolate! Gracias por mostrarnos un poquito más.